una persona murió después de un accidente el martes en brocto tres vehículos estuvieron involucrados en el accidente las autoridades dijeron que el accidente o que resultó una persona muerta y que el sospechoso está bajo custodia ya es una falta de respeto hay que realmente hay que pensar en el vecino en tu compañero tu hermano si una gente tiene necesidad que conozco gente de verdad que tiene necesidad oye me los a los raros del mundo que van a buscar y no lo pueden ayudar porque está todo ocupado por lo que si tiene han tenido que bajar los precios de los apartamentos drásticamente en la ciudad de nueva york para poder lidiar con con el abandono con el éxodo expreso matutino lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por expreso